En esta era tecnológica, las personas con discapacidad se han beneficiado con las herramientas que les ayudan a llevar una vida normal. Jorge Muñoz, un ingeniero de sistemas con discapacidad visual, se ha encargado no solo de usarlas a su favor, sino también de desarrollarlas para beneficiar a otras personas como él. Esta es su historia. Cuando se pierde la visión desde niño, es difícil recordar cómo era el mundo antes. Al menos así lo describe Jorge Muñoz, quien tiene pocos recuerdos borrosos de aquellos años, antes de que el glaucoma lo dejara totalmente ciego. Yo inicialmente perdí la visión a los ocho años. Mi mamá y mi papá, ellos campesinos, pero con esas ganas de que yo por lo menos pudiera hacer algo. Siempre tuvo claro que quería estudiar ingeniería de sistemas, pero no iba a ser tan fácil. Cuando yo salgo del bachillerato, quise hacer la carrera como tal y en una de las universidades que me fui a presentar en ese momento, que era la Universidad de la UIS en Santander, que era la que me quedaba más cerca en Bucaramanga, pedían un examen de retroscopia visual. O sea que si la persona no veía o tenía deficiencia visual, no podía hacer dicha carrera. Poco a poco, y gracias a la misma tecnología, esta barrera se pudo vencer, con ayuda de los softwares de audio que describen lo que ve en su pantalla. Y también de la línea Braille, un teclado de tecnología japonesa. Esto es como la pantalla para nosotros. La información que él me está resaltando en el computador me va apareciendo aquí en este dispositivo. Jorge es asesor para una empresa que realiza software para personas con discapacidad. Parte de su tarea es lograr que páginas existentes puedan ser accesibles para personas invidentes. Como cuando ustedes visualizan la pantalla, yo aquí estoy visualizando el texto donde dice, este es un, digamos, momento importante. Para Jorge, quien también es coordinador nacional de CONALIBI, entidad que agremia a personas con discapacidad visual en Colombia, uno de los principales retos es no permitir que se pierda el uso del Braille. Con el software lector de pantalla, que nos lee la información que está en la pantalla, las personas ciegas a veces estiman que el aprendizaje del Braille no es necesario. Pero es tan importante como cuando al niño le enseñan a escribir también en tinta, con lapicero. Explica que el Braille les permite tener precisión al escribir, ortografía, gramática y análisis de lectura. Y por eso la importancia, digamos, de este elemento y del Braille como tal, digamos, en la enseñanza para los chicos en la educación básica primaria. Con esta herramienta, él incluso realiza tareas de programación. Su objetivo es que cada vez haya acceso a herramientas como esta para más de un millón doscientas mil personas invidentes que hay en el país. La limitación la tiene uno es mental. En segundo lugar, todo lo que uno se propone y con disciplina y con juicio lo logra hacer. Y en tercer lugar, ese mensaje para esas personas que tienen y no tienen ningún tipo de discapacidad es que qué linda que es la vida, que la debemos de aprovechar y debemos aprovecharla para generar progreso y futuro en este país que es muy lindo.